En la estructura del nuevo formulario 350 figurarán más casillas para reportar los valores relativos a bases sujetas a retención o autorretención en la fuente a título de renta. La DIAN pretende que estas casillas se diligencien de forma discriminada dependiendo de si el pago o abono en cuenta fue realizado o fue recibido por una persona jurídica o una persona natural. Las sanciones por corrección del artículo 644 del Estatuto Tributario no aplicarían para quienes se equivoquen diligenciando la casilla bases sujetas a retención en la fuente. De acuerdo con esta norma, la sanción de corrección solo se aplica si en las nuevas declaraciones se modifican los saldos a pagar o los saldos a favor de la declaración anterior. Quienes decidan corregir las declaraciones mensuales de retención en la fuente para simplemente cambiar los valores de las casillas sobre bases sujetas a retención no enfrentarían ningún tipo de sanción, pues al modificar dichas casillas no se alterarían los saldos a pagar o los saldos a favor de la declaración anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!